Soy Carolina Miño, soy de Hernandarias, mamá de Luján, Medina, que tiene una de las enfermedades poco frecuentes. Contanos de qué se trata esa enfermedad. Esa enfermedad le falta la enzima de los huesitos, por eso se le deforman, tiene poca visión, se le hace acumulo en las córneas, tiene la espalda, no se puede mover mucho porque se cansa al caminar, todas esas cosas. Tiene también la cardiopatía en el corazoncito de ella. ¿Qué edad tiene Luján? 12 años, este año cumple los 13, va al colegio, va en quinto año, bueno ahora sería sexto, después tendríamos que empezar la secundaria, va a ser un poco complicado con el tema que tiene que trasladarse en silla, rueda, todo eso, pero bueno ya vamos, a ver cómo arrancamos el tema ese. ¿Le gusta estudiar? Le encanta leer, le encanta leer, le encanta leer, le encanta las novelas, le encanta pintar también, todas esas cosas le encantan a ella. Tiene toda la tensión y después que la pinchan y ahí empieza recién, eso va con bomba, va lenta, hasta que termina. Por ahí ella sufre con los pinchazos porque a veces no le encuentran las venas y entonces le duele un poco, le ponemos igual las cremitas y todo, pero igual, igual le duele un poco. ¿Y ella toma medicamentos especiales? Sí, necesita, porque siempre sufre de otitis, todo ese tema, necesita musilina, clavulánica, necesita buprofeno todo el tiempo porque sufre de muchos dolores, necesita mantener el agua estilada para el aparato que ella usa de noche, para dormir, todo, varios medicamentos. ¿Y por eso ustedes qué están necesitando? Estamos necesitando para ella porque teníamos una, pero se nos rompió una heladera, también le estamos haciendo la piecita para ella porque ella no puede pasar frío, ni estar en la humedad, ni nada de eso. Necesitamos para terminarle la pieza porque ya se la hicimos un poco, pero nos falta, tema piso, ventana, puerta, revoque, todo eso nos está faltando. También para mantenerle la comida porque ella por ahí no es de comer mucho al mismo tiempo, entonces se guarda, se le va dando la leche que ella necesita tomar sí o sí, todo eso. Poder ayudarlos con todo esto que necesita Luján y que es fundamental para su recuperación y su tratamiento. Para que tenga una calidad de vida mejor, porque si no, sí, complicado, más hoy en día que está fiera la cosa, digamos, todas las cosas están caras y, bueno, ellos son en total cuatro hermanitas y se complica un poco. Gracias. 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 Gracias.